Revisorio de los Jardis Vos le mostras por ejemplo un video que vos filmas en una sala de ensayo que gusta o algo que te gusto y lo filmaste. Y esto mata, porque no pasaría que lo vean... Pasen por televisión y lo vean. Y los tipos dicen, no, esto nunca puede estar en televisión porque eso no tiene tal cosa, cariño de esto, cariño de otro, ellos buscan otra cosa, entonces vos para hacer un video para que siga para la televisión tenés que ir y hacer toda una cuestión, toda una cuestión artificial, ¿entendés? Que no es lo que era en un principio el rock, por eso los grupos de rock en un principio sonaban de esa manera. Siempre fui entusiasmado por los Beatles, porque fue el primer grupo que escuché, tenía 13 años. Deja tu miedo atrás, alguien te sonreirá, piensa. Abre tu mente al sol, tu vida mejor, antes de despertar. Desde tu cuerpo actual verás, todo sanar y tal, todo ya mejor. Dulce tres nocturno, se aparece mostrando su signo, detrás del diamante será azul. Dulce tres nocturno, necesito que cuentes tu historia para conocerte. Dulce tres nocturno, ven ante este término, ven hacia mí, dulce tres nocturno, ven hacia mí. Dulce tres nocturno, ven hacia mí, dulce tres nocturno. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video